¿Qué pasaría si un virus zombie apareciera en Kimetsu no Yaiba? Imagina un universo en donde, como resultado de recibir la sangre de Musan, Nezuko por accidente se convierte en la paciente cero de un virus demoníaco capaz de destruir demonios y humanos, creando de esta manera un mundo de bestias erráticas en busca de alimento. Así es, esta es mi historia de Demon Slayer Zombies. Pero antes de comenzar, por favor suscríbete y activa la campanita en todas, así no te vas a perder de ningún video. Y ya que están aquí, también únanse al canal de WhatsApp y al nuevo que hay en Instagram. Ahí les voy a estar actualizando todos los días de cuando suba un video y les voy a dar spoilers de las miniaturas. Este universo patrocinado por el pasto que crece afuera de mi casa, comenzaría con la familia Kamado siendo brutalmente masacrada por Musan Kibutsuji tal y como en la historia original. Solo que habría una gran diferencia, y es que las grandes cantidades de sangre inyectadas por el rey demonio en el cuerpo de Nezuko, provocaría accidentalmente una reacción de sus anticuerpos que crearía el virus de los demonios. Una enfermedad en la que una especie de hongo tras invadir el cuerpo de la víctima devora su cerebro, tomando el control de su cuerpo y habilidades volviéndolo una criatura a su total merced, la cual a partir de ese momento solo existiría para expandir aún más este virus. Y claro, para conseguir cerebros el alimento principal de este hongo con proteína de la más alta calidad, brazo de 35. Espérame que ya empezó mi novela de la más alta calidad. Luego de chambear en el rancho, Tanjiro regresaría a su casa como de costumbre, encontrando a su familia masacrada, ocurriendo aquí un pequeño cambio. Y es que se encontraría con el cuerpo de su hermana putrefacto y con olor a baño público, hechos que le harían creer al joven Kamado que había perdido la vida, por lo que entre lágrimas no le quedaría de otra que enterrar a su familia, quedándose a llorar en su tumba durante varias horas hasta la llegada de Giyu Tomioka. Hashira que lamentando haber llegado tarde, intentaría consolar al pequeño Tanjiro, siendo sorprendidos en ese instante por Nezuko saliendo debajo de la tierra. Pero no, esta vez no sería un simple demonio, ya que tendría un aspecto demasiado horrible, y una mirada perdida que daría bastante miedo. Una criatura salvaje y terrorífica que en ese momento intentaría devorarlos, siendo claro, decapitada fácilmente por el Hashira del agua, quien pensando que se trataba de otro demonio común y corriente de su chamba, habría acabado con su vida sin percatarse de realmente haberla eliminado, decisión que le costaría caro más adelante. En fin, luego de machetearse a esa criatura tan fea, Tomioka llevaría personalmente a Tanjiro con Sakon Yurokodaki, con la intención de que este pequeño fuera cuidado tal y como le pasó él hace bastantes años con su maestro. Sin embargo, mientras esto pasaría aún en la montaña del cuerpo de Nezuko, con el pasar de las horas empezaría a unir su cabeza, regenerándose adquiriendo una forma monstruosa, con la que de forma lenta caminaría hasta un pueblo cercano, lugar en el que usando su fuerza y velocidad de demonio, devoraría de forma brutal a todas las personas inocentes a plena luz del día, convirtiendo ese pueblo en uno fantasma, todo gracias a que el hongo en su cerebro se habría adaptado a todos sus poderes, incluyendo su inmunidad al sol. Pero esta masacre no quedaría impune, ya que esta noticia llegaría hasta los oídos de la cofradía gracias a uno de los sobrevivientes del pueblo, quien declarando haber visto un monstruo devora cerebros, provocaría que el patrón enviara a Tomioka a investigar de nuevo la montaña. Hashira, que extrañado de tratarse de la misma zona donde encontró a Tanjiro, inspeccionaría de nuevo el lugar encontrando solo cadáveres sin cerebro, escena que lo confundiría bastante, ya que la naturaleza de los demonios era devorar por completo a las personas, por lo que la defensiva y sintiendo un peligro constante, se adentraría al bosque intentando encontrar al responsable de esa masacre, encontrándose en el camino nuevamente con Nezuko Kamado, criatura que con una mirada perdida se regalaría para ser decapitada nuevamente, algo que incomodaría bastante a Giyu Tomioka. Hashira que muy enfadado cortaría su cabeza una y otra vez, hasta que de la nada su espada quedaría enganchada por la sangre de Nezuko, criatura que uniendo su cuerpo nuevamente intentaría morderlo, esto mientras sería cortada múltiples veces por la onceva postura de Giyu Tomioka, quien pensando haber pulverizado el cuerpo de ese demonio, sentiría un fuerte dolor en el brazo, encontrando incrustada la dentadura de Nezuko, gajes del oficio que aunque le produciría bastante ardor, ignoraría al ver que ya no quedaba nada de aquel demonio, regresando de esta manera de chill a la cofradía para informar la destrucción de aquella criatura que masacró a todo el pueblo, llevando sin darse cuenta el extraño virus dentro de él, mismo que exparciendo el virus poco a poco en su cerebro, provocaría bastantes alucinaciones en el Hashira, quien empezando a ver a todos sus compañeros como demonios, ya en una locura total atacaría a todos quitándole la vida al patrón en el proceso, acto que lo haría ser arrestado por el resto de los pilares, cazadores que quedarían atónitos por lo que acababan de presenciar, en fin, tras unas horas encerrado, Tomioka recuperaría la conciencia de nuevo, dándose cuenta de las atrocidades que había hecho, escuchando en ese instante una voz en su cabeza, la cual lo obligaría a devorar cerebros humanos, suceso que en ese instante lo haría informarle de su condición a los Hashiras, quienes creyendo que Tomioka solo había enloquecido, lo ignorarían condenándolo a perder la cabeza, mientras observarían la piel de su rostro caerse totalmente podrida, pero aquí es donde todo se pondría de terror, y es que luego de recibir el machetazo, durante varias horas Tomioka sería dado por muerto, hasta que su cabeza nuevamente se empezaría a unir al resto de su cuerpo, devolviéndolo a la vida, o bueno, más o menos así, y es que a pesar de tener todas sus habilidades y recuerdos, ahora Tomioka solo escucharía una voz pidiéndole devorar cerebros, teniendo en ese instante una conexión simbiótica con Nezuko, demonio que todavía convida, quedaría con reunirse con él en otro lugar, dándonos en ese instante una primera toma de Tomioka deambulando muy lentamente en el bosque, comenzando así el arco de Rui. Luego de dos años de entrenamiento, Tanjiro se habría convertido en un cazador de demonios, haciéndose amigo en el camino de Inosuke y Zenitsu como en la historia original, compañeros con los que en una de sus misiones llegarían hasta un bosque desolado, lugar repleto de cazadores torturados por demonios araña, criaturas que al ser enfrentadas por Zenitsu e Inosuke, le darían la oportunidad a Tanjiro de encontrarse con Rui la quinta luna menguante, demonio que sin interés de dejarlo con vida al no estar Nezuko en esta pelea, intentaría cortarlo en varios pedazos siendo detenido por la técnica de calma del Hashira del Agua, zombie que apareciendo de la nada de los arbustos, habría llegado usando la técnica de concentración total para atacar a mordidas a la menguante, demonio que por cierto sufriendo heridas que no podría regenerar, entraría en un estado de shock y miedo total al perder su conexión con Musan Kibutsuji, escuchando en su lugar una voz que lo obligaría a alimentarse de cerebros como parte del comienzo de su infección, suceso que retumbaría en el castillo infinito alertando al rey demonio, quien también sintiendo esa extraña voz que cortaba su control sobre uno de sus demonios favoritos, pegaría un grito que haría estremecer a todos los demonios de la fortaleza dimensional, lugar en el que muy enfadado reuniría a sus lunas con la misión de exterminar a ese ente que se estaba apoderando de sus demonios, pero volviendo a la pelea, enseguida veríamos un Rui con la piel totalmente podrida, intercambiando miradas extrañas con el Hashira del Agua, zombie que le daría en ese instante la orden de alimentar a su creador devorando más cerebros, y claro, exparciendo la cepa en otras criaturas fuertes, sin embargo esta mena charla sería interrumpida por Shinobu y Kanao, cazadoras que protegiendo a Tanjiro comenzaría una batalla con Tomioka pensando que se había vuelto un demonio, todo mientras que Rui correría a gran velocidad en busca de infectar a los miembros de su familia, siendo así como instantes antes de ser aplastado vivo, Inosuke sería extrañamente salvado por la quinta menguante, demonio que convirtiendo en ese instante a la tarántula deforme, le daría la orden de buscar más cerebros humanos, ocurriendo aquí una brutal escena, en la que la tarántula atraparía rápidamente Inosuke, cazador que intentando defenderse sin éxito, recibiría una mordida en la cabeza por parte de esta criatura grotesca, demonio que ejerciendo una presión brutal, devoraría brutalmente su cráneo junto a su cerebro, acabando así con la vida del rey de la montaña, ocurriendo algo muy similar en otra parte del mapa, donde veríamos a Zenitsu infectado por el veneno de la araña y sin poder moverse, muy aterrado observaría a Rui acercarse lentamente, mientras poco a poco devoraba su cerebro, pero volviendo a la batalla de Shinobu, observaríamos a la pilar extrañada de que el veneno de Glicinia no tenía efecto en Tomioka, zombie que estando de chill y no recibiendo casi ningún daño, tomaría ventaja de su fuerza y velocidad logrando atrapar a la Hashira del insecto, quien recibiendo mordidas que partirían su cráneo, le daría la orden a Kanao de escapar junto a Tanjiro del lugar, perdiendo la cabeza en ese momento a manos de una patada de Nezuko, demonio zombie que junto al Hashira del agua empezaría a devorar su cerebro, esto mientras que Tanjiro siendo cargado por Kanao, observaría con mucha tristeza a su hermana convertida en algo peor que un tren, luego de la noticia de que varios cazadores fueron encontrados con cráneos abiertos sin cerebro alguno, masacre que debía ser resuelta por el pilar de la llama, pasando luego de esto a una escena en el castillo infinito, donde Musan muy enfadado exterminaría a las lunas venguantes a excepción de Enmu, demonio al que le daría la misión ya no de exterminar a Tanjiro, sino a los demonios traidores controlados por esa extraña criatura que habían sido vistos en un tren, comenzando así la historia donde veríamos en el vagón a Tanjiro, Kanao y Rengoku comiendo de chill, cayendo luego bajo la técnica de Enmu, demonio que aprovechando el exterminar un par de cazadores, se encontraría con Nezuko, Rui y varios demonios zombie, criaturas que al no caer en su técnica de sueño lo infectarían sin problemas, liberando de esta forma sin querer a Rengoku. Hashira que interceptando a todas estas horrendas criaturas, cortaría sus cuerpos en varios pedazos destruyendo el Mugen tren, explosión que dejaría bastante heridos a Tanjiro y Kanao, quienes antes de desmayarse le avisarían al Hashira acerca de la inmortalidad de esas criaturas, siendo en ese instante cuando serían atacados por Akasa. Luna superior que enviado como respaldo de Musan, aprovecharía la ocasión para jugar un poco con algunos cazadores, quienes siendo salvados épicamente por Rengoku, le gritarían a la luna superior estar en peligro de criaturas mucho peores que él, iniciando así la pelea más épica del anime, en la que lamentablemente como de costumbre, Rengoku terminaría atravesado como dona por la tercera luna superior, demonio que al verlo a punto de morir le ofrecería pasarse a movistar y convertirse en demonio. Sin embargo, aquí ocurriría otro cambio importante, y es que veríamos la aparición de Nezuko Kamado, demonio zombie que observando esta escena, recibiría la orden de la voz en su mente que convirtiera a los fuertes, ya que la colmena necesitaría más integrantes poderosos para poder obtener más alimento, instrucciones que seguiría al pie de la letra aprovechando el bug, yendo rápidamente a morder no solamente a Rengoku sino también a casa, infectando a ambos de esta manera con el virus. Esto mientras que Tanjiro y Kanao despertando serían detenidos por Giyu Tomioka, Kashira que hambriento intentaría devorarles el cerebro, siendo Kanao la que al ser más fuerte se encargaría de tanquear las poderosas posturas de Tomioka, Pilar que mordiéndola múltiples veces destrozaría su pequeño cráneo, siendo en ese momento cuando sería fulminado por Rengoku, quien con casi sin conciencia le gritaría a Tanjiro escapar y avisarle a los demás pilares, quitándose en ese momento rápidamente el brazo de Akasa para perder la vida en ese instante, no sin antes hacer una última postura que cortaría a Nezuko y Giyu Tomioka en varios pedazos, sacrificio épico que a Tanjiro le permitiría escapar del lugar. Sin embargo, esto aún no acabaría, y es que veríamos a Akasa con una discusión interna en la que hablaría por última vez con Musan Kibutsui, Rey Demonio que obligándolo a no caer bajo el control de ese virus, escucharía la extraña voz invadiendo también sus pensamientos, repitiendo la frase de que era un excelente huésped para extender su reino y conseguir de forma masiva más cerebros en el mundo. Palabras que aterrando a Musan Kibutsui, lo harían en ese instante exterminar a nivel celular Akasa, Demonio que explotando en miles de pedazos, empezaría a unirse lentamente gracias al poder del hongo en su cerebro, pasando luego de eso a una escena en el Castillo Infinito, en donde Musan organizaría una reunión con las lunas superiores en la que después de besarse con Kokushibo, les advertiría a todos sobre aquel extraño virus capaz de infectar demonios, convirtiéndolos en seres sin conciencia obedientes a una entidad colmena, la cual solo buscaba colonizar al planeta en busca de cerebros, palabras que harían que todas las lunas se pusieran una mascarilla, ya que Musan les daría la misión de traerles un demonio infectado para que pudiera crear un antídoto, reiterándoles no ser mordidos ya que serían exterminados en ese instante como le pasó Akasa. En fin, luego de esta discusión, en otro lado veríamos a Tanjiro llegando muy malherido a la cofradía, lugar en el que los pilares, tras enterarse de la conversión zombie de Rengoku, comenzarían un entrenamiento especial para esquivar mordeduras y evitar ser infectados, todo mientras que la esposa del patrón enviaría un cuervo directo a la casa de Tamayo, pidiendo la ayuda para crear un antídoto contra el virus zombie, comenzando de esta manera épica el arco del Distrito Rojo. Tras 10 de entrenamiento anti-zombies, Veríamos a Tengen Usui muy preocupado por la desaparición de sus esposas en el Distrito Rojo, lugar en el que aparte de estar en peligro de ser devoradas por demonios, ahora también corrían el riesgo de contagiarse con un extraño virus, situación que lo haría dejar la cofradía para ir a rescatarlas, llegando de esta manera a la finca mariposa, lugar en el que se encontraría con Tanjiro Kamado, cazador que evitando que se llevara a las mujeres del lugar, accedería a acompañarlo al Distrito Rojo, pueblito que a diferencia del canon encontrarían totalmente vacío, debido a que las personas se esconderían en sus hogares muy asustadas, suceso que Usui pensaría era debido a la presencia de un demonio, por lo que dándole la misión a Tanjiro de investigar en cada casa, usaría rápidamente su respiración de concentración total para intentar ubicar a sus mujeres, sin saber que la película de terror estaría a punto de comenzar, y es que tras recorrer todo el lugar y gracias a su agudo sentido del olfato, Tanjiro lograría encontrar a Daki, demonio que en vez de atacarlo brutalmente, con un rostro en lágrimas y con absoluto terror, suplicaría por ayuda, suceso que desconcertaría al joven Kamado, quien sintiendo un olor a honestidad en ella, la calmaría al hacerlo recordar a Nezuko, escuchando luego de esto todo lo que sucedió, resulta que días atrás Daki había iniciado una misión en busca de atrapar a un zombie en el Distrito Rojo, esto claro con la intención de contentar a Musa en Kibutsuji y llevarle uno con vida, sin embargo esto no fue tarea sencilla, y es que al encontrar a esta criatura fue engañada haciéndole creer que era tan solo un humano, sin embargo al tratar de capturarla a una fuerza abrumadora como la de un demonio y un fuego rosa, terminó destrozando su cuerpo, mismo que instantes antes de ser mordido, fue salvado por su hermano Yutaro, pero estos habrían sido los últimos instantes de su conciencia, ya que momentos después Daki observaría a su hermano con una mirada totalmente perdida, realizando ataques erráticos que destruirían varias casas del Distrito Rojo, caos que usaría extrañamente para devorar varios cerebros, suceso que no solo dejó aterrada a Daki a pesar de tratarse de un demonio, sino que lo mejor vino después, ya que como si fuera una criatura salvaje su propio hermano intentó morderla, dándose cuenta después de este acto que se había infectado con aquel extraño virus que Musa en Kibutsuji advirtió a todos sus demonios, evento que al dejarla perpleja y claro al ser más débil que él, la obligó a esconderse con el resto de los humanos en el Distrito, enterándose durante esos días el atroz plan de los zombies, y es que el que alguna vez llamó hermano no solo ayudaría a regenerar a Nezuko, sino que también plantó una base en el que llegaron más zombies con el pasar de los días, criaturas que Daki habría observado convertir a más demonios, historia de terror que al ser escuchada por el joven Kamado, lo llenaría de angustia al enterarse que las esposas de Usui no estaban atrapadas por ella, sino que eran parte del almacenamiento de comida que tenía Yutaro debajo de la tierra, por lo que sin tiempo que perder e ignorando las advertencias de Daki, Tanjiro correría a advertirle al Hashira del sonido, encontrándolo gracias a su sentido del olfato debajo de la tierra, pero devorando el cerebro de sus propias esposas, siendo este el instante cuando aparecería por fin Yutaro zombie, demonio que antes de devorar el cráneo de Tanjiro sería detenido por Rengoku y Tomioka zombies, Hashiras que conservando un poco de su conciencia, le asegurarían a Longo en su cerebro que Tanjiro tenía el potencial de conseguir más alimento, pidiéndole la oportunidad de intentar convencerlo de convertirse en zombie, siendo en ese instante cuando los Hashira zombies sacarían a su hermana Nezuko, quien acercándose de forma tierna hacia su hermano le daría un abrazo, mismo que sacando lágrimas en Tanjiro lo haría acceder a convertirse en parte de la colmena para proteger a su hermana, siendo mordido en ese instante, entrando de esta manera en una transformación en la que su piel empezaría a caerse mientras que en su mente, escucharía la conciencia de su hermana gritando por ayuda, suceso que lo haría intentar tranquilizarla, apareciendo en ese instante el ente en su cerebro, Hongo que le daría la orden de conseguirle más cerebros y más integrantes para la colmena, petición que sería aceptada por Tanjiro con una condición, liberar la conciencia de su hermana, ya que por alguna razón los demonios serán encerrados por este extraño ente, mostrándonos aquí que los humanos al parecer tenían una especie de resistencia al control de este virus, el cual al leer los recuerdos de Tanjiro, y sabiendo que haría lo que sea por su hermana, liberaría la conciencia de Nezuko para tener un empleado leal, siendo así como su personalidad sería devuelta a su cuerpo físico, mismo que abrazaría ahora sí de verdad a Tanjiro por venir a rescatarla, esto mientras que Longo le daría la orden a Tanjiro de guiar a todos los zombies al escondite de las personas del pueblo, y claro, al de la falsa luna superior, siendo así como mientras Daki estaría llorando, sería sorprendida por Tanjiro y Yutaro, demonio zombie que prometiéndole a su pequeña hermanita no convertirla, devoraría su cerebro cruelmente asimilando su cuerpo en un duelo de sangre, masacre que ocurriría mientras que en la mente de la sexta luna superior, su conciencia lloraría por lo que el virus lo obligaba a hacerle a su hermana, pasando luego de esta escena al castillo infinito, lugar en el que veríamos a Musan Kibutsuji con mascarilla y con miedo a contagiarse de la porcina, creando una reunión con su esposo Kokushibo donde le hablaría de la idea de unirse a los cazadores de demonios, esto no solo para erradicar a aquel ente detrás del virus, sino para encontrar una cura efectiva, ya que en los últimos instantes de vida de Daki, el rey demonio habría notado que los humanos contagiados mostraban más control sobre el virus, por lo que el probar la cura en los Hashiras, los seres humanos más resistentes del planeta, sería la única forma de llegar a un antídoto que sería efectivo incluso para los demonios, comenzando así el arco del castillo infinito. Tras la noticia de la conversión de Tanjiro y Yusui, los pilares se darían la misión de viajar por varios pueblos en busca de rescatar personas sanas para albergarlas en la cofradía, lugar en el que los protegerían de futuros ataques de la amenaza zombie, Horda que por cierto veríamos ser liderada por Tomioka, ex Hashira que extrañamente con cada masacre, iría recuperando poco a poco su conciencia y empatía por los humanos, emociones que no serían notadas por el resto de zombies a excepción de Tanjiro, quien usando su sentido del olfato sí que lograría percibir sus sentimientos de culpa y tristeza, los cuales le harían cuestionarse el merecer seguir con vida. Pasando luego de esta reflexión a una escena con los ojos de Nakime observando refugiados ingresando a la cofradía de cazadores de demonios, información que siendo comentada Musan Kibutsuji provocaría su temprana llegada a la propiedad de Uyashiki, lugar en el que luego de meterse un buen moonwalk llamaría la atención de todos los Hashiras, cazadores que pensando que venía a devorar a todos, intentarían detenerlo atacándolo al mismo tiempo, recibiendo luego de eso una serie de cachetadasos que los dejaría inconscientes debido al bajo nivel que tendrían en este punto de la historia. Pero este no sería su final, ya que horas después despertarían atados y sin daños graves, suceso que extrañaría demasiado a Sanemi, quien sabiendo la oscura naturaleza de los demonios lo haría desconfiar, gritando el nombre de Musan Kibutsuji, personaje que aparecería en ese instante en la habitación junto al mini patroncito, pequeño que calmando los pilares les explicaría que la época de batalla entre cazadores y demonios había finalizado, ya que algo mucho peor estaba a punto de exterminar al mundo entero, convirtiendo a todos los seres vivos en sirvientes de un hongo hambriento de cerebros, una amenaza que ni los demonios podrían controlar. Ocurriendo aquí una explicación de Musan Kibutsuji, donde nos contaría que luego de capturar y estudiar una de estas criaturas, se dio cuenta que el extraño virus poseía su ADN, por lo que probablemente esa cosa nació producto de la mutación de un humano luego de ser convertido en demonio, lo que significaba un gran problema, ya que este virus al igual que él tendría la propiedad de poner bajo su yugo a todos los demonios incluyendo a los más poderosos. Suceso que sería desastroso no solo para los demonios sino también para la humanidad, ya que ninguna persona o demonio común podría contraatacar una luna superior zombie, bajándole la presión a todos en ese instante al confesarles que su sexta y tercera creciente ahora pertenecían al enemigo. Palabras que por cierto solo harían enfurecer a Himeyima, Hashira que liberándose de las espinas de Musan con sus pectorales, le echaría la culpa intentando aplastarle la cabeza siendo detenido por el mini patroncito, pequeño que en nombre de su padre les pediría a los pilares dejar de atacar a Musan Kibutsuji, ya que para salvar a la humanidad tendrían que trabajar en equipo y luchar juntos contra los zombies, sin mencionar que también se necesitaban para hallar una cura que pudiera ser efectiva en caso fueran infectados, apareciendo en ese momento Tamayo, demonio que entre lágrimas les curaría a los Hashiras que luego de esa pelea, Musan y todos sus secuaces pagarían por sus crímenes, ya que en sus experimentos descubrió que este virus solo podía ser erradicado en humanos, debido a que eran los únicos que aún conservaban parte de su conciencia luego de ser convertidos, por lo que en caso de infectarse, Musan o cualquier demonio tendría que tomar la cura contra demonios, y convertirse en humano antes de recibir el antídoto contra el virus zombie, argumento que le haría pedir en ese instante la cooperación de los pilares para iniciar la prueba del antídoto en ellos, todo esto mientras que veríamos a Musan darle tranquilamente su sangre a Tamayo, para que creara la cura para que los demonios regresaran a ser humanos, pasando luego de eso a una escena en la que Himeyima sacrificándose por sus compañeros pilares, se dejaría morder al propósito por un zombie, recibiendo la cura al mismo tiempo, pasando de esta manera a una escena en la que la horda zombie escucharía una fuerte voz proveniente del hongo en sus cerebros, la cual les daría la orden de atacar la cofradía, ya que el lugar de los demás demonios y Hashiras había sido ubicado gracias a haber sentido a un humano de gran poder contraer el virus, mostrándonos la desesperación de ese hongo al haber perdido esa conexión de forma inmediata de una manera extraña, en fin, poco después en el castillo infinito veríamos a Musan dándole la orden a sus lunas de no lastimar a los cazadores hasta haber derrotado la amenaza zombie, ya que estos humanos funcionarían de escudos contra las mordidas de esas criaturas, petición que sería aceptado por todas a excepción de Douma, demonio que sintiendo un gran disgusto y la necesidad de devorar personas, vería como un aburrido a su rey demonio, empezando a considerar la idea de convertirse en zombie, siendo en ese momento todos transportados directo a la cofradía, lugar en el que los pilares inyectados con las vacunas se posicionarían de frente de las lunas superiores como primera línea de defensa, todo mientras eran carreados por ataques brutales a distancia de todas las lunas superiores, en la que de forma brutal veríamos a los Hashiras tanquearse las mordidas de estos, demonio que luego de congelar a todos aprovecharía para dejarse morder al propósito, convirtiéndose de forma brutal en zombie, porque cuando es canon es canon papi, evento que haría enfurecer a todos los pilares, quienes considerando a todas las lunas traidores, comenzarían a atacarla siendo macheteados por las posturas de Kokushibo, masacre que al ser observada por Tanjiro, lo haría liberarse con el poder del guión del control de ese hongo en su cerebro, pasando luego de esto una escena en la que de forma épica se pondría delante de los cuerpos masacrados de los pilares, agarrándose a machetazos solares con la primera luna superior, esto mientras que los Hashiras zombies recordando su deber como pilar, también lograrían liberarse del control momentáneamente, ayudando al joven camado atacando por sorpresa logrando morder a todas las lunas superiores, quedando claro rebanados en el proceso, situación que sería aprovechada por Nezuko, demonio que negándose al control del hongo también, fatearía brutalmente a las lunas superiores para salvar a su hermano, cazador colfateando rápidamente el boiler de Ubuyashiki, con una pequeña chispa haría volar toda la cuadra protegiendo el cuerpo de su hermana, explosión que dejaría a todos los demonios muy malheridos a segundos del amanecer, mismo que al empezar a quemar a todos ellos, provocaría risas sarcásticas en el rey demonio, quien convirtiéndose en un bebé gigante, señalaría los cuerpos masacrados de los Hashiras, los cuales a pesar de la vacuna se empezarían a transformar en zombies, escuchando en este momento una explicación de Musan Kibutsuji, en la cual nos diría que después de sus experimentos, descubrió que a pesar de la resistencia de los humanos, el virus se adaptaba a cualquier huésped, por lo que cualquier vacuna o antídoto sería inútil si no destruían al paciente cero, el primer infectado y la base principal de ese hongo, pasando una escena en la que Rengoku, Tomyoka Yusui, perderían la conciencia de nuevo cayendo bajo el control del virus, mostrándonos que todo lo que hicieran sería totalmente inútil, situación que dejarían en shock a Tanjiro, tras escuchar a Musan decir que la única forma de frenar ese virus, sería inyectando la cura en la paciente cero, o sea su hermana, demonio que una vez convertida en humana, debía ser exterminada con la vacuna dentro del cuerpo, para de esta manera eliminar por completo al virus, palabras que harían llorar al joven amado zombie, quien viendo a su hermana por última vez intentara atacarlo, le daría un abrazo mientras que de los escombros saldría Tamayo, demonio que le inyectaría la cura de los demonios a Nezuko, desvaneciéndose con el sol no sin antes darle el antídoto zombie a Tanjiro, prota que viendo a su hermana convertida en humana de nuevo, le daría el último adiós a punto de ser atacado por los pilares zombie, inyectándole la vacuna poniéndose la pantalla oscura en ese momento, dejándonos con un silencio seguido de la voz de Nezuko confundida pidiéndole ayuda a su hermanito, seguido de un brutal sonido de espada y llantos desgarradores de Tanjiro, apareciendo luego de eso una escena en la que todos los zombies del lugar se convertirían en polvo, esto mientras que el rey demonio terminando de desintegrarse con la luz del sol, le gritaría a Tanjiro desgraciado por última vez, llegando así al final de su historia. Pasarían varias semanas y veríamos a Nezuko contando lo ocurrido al mini patroncito, quien escucharía como Tanjiro después de inyectarle el antídoto zombie, se cortó las manos para evitar hacerle daño a su hermana, volviéndose polvo junto a todos los zombies para salvarla, ignorando por completo todas las advertencias de Musa en Kibutsuji, amor de hermanos que harían que el mini patroncito la abrazara entre lágrimas, agradeciéndole el sacrificio del pequeño camado, acción que lo dejaría aterrado poco después, luego de observar un pedazo de piel caer de la cara de Nezuko, supuesta humana que siendo ayudada por las hermanas Ubuyashiki, les diría a todos que se encontraba en perfecto estado de salud, solo que sentía mucha hambre, sonando en ese momento la voz de Longo en su cabeza de nuevo, terminando todo con sonidos de gritos en la mansión Ubuyashiki y fin. Espero que el video les haya gustado y si te gustó por favor regálame un sabroso like, suscríbete y activa la campanita, y recuerda que el canal está repleto de más videos what if y date una vuelta. Mis redes sociales las voy a dejar en la descripción, nos vemos en la próxima, ¡Bye!